Hola a todos. Los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Como en otras ocasiones, para que hablemos un poco de lo que acontece en el mundo, dentro del marco de la información. Hoy quiero hablar de una propuesta que ha hecho el presidente Luis Abinader de República Dominicana. Y que tiene que ver con la reelección, porque al presidente Luis Abinader como que le está llamando más la atención la ñoña a propósito de que su gobierno no es un gobierno que favorece a los pobres, porque es un gobierno de empresarios que se han adueñado del país sin importarle el futuro de la patria. Y es que el presidente Luis Abinader dispuso que el próximo domingo cada ministro y director se traslade a una provincia para atender sus necesidades principales, cada ministro y director de su gobierno. Durante una reunión del Consejo de Gobierno ampliado en el Palacio Nacional, el presidente anunció el inicio del programa El Gobierno en las provincias que busca acercar su gestión a la ciudadanía, es lo que ha dicho. El mandatario ordenó que los encuentros con las autoridades provinciales y miembros de la sociedad civil sean simultáneos a partir de las nueve de la mañana en todo el territorio del país. Este programa será para conversar sobre la gestión del gobierno y las obras que realiza en todo el territorio nacional, donde un ministro o funcionario y funcionaria importante va a una jurisdicción. Ha explicado el presidente y ahí comenzamos a ver qué es lo que se persigue, cuál es el el meneje de este zambumbio de habichuela que está haciendo el presidente Luis Abinader. El presidente dijo que en ese acercamiento los funcionarios conversarán sobre los aspectos que funcionan bien y aquellos en los que se deben implementar mejoras y sobre los planes del gobierno en cada una de esas comunidades. Yo pienso que es una gestión moderna pero cercana y como lo hemos hecho en este gobierno de contacto permanente con la gente. Expuso que la vicepresidenta Raquel Peña, conjuntamente con los ministros de la presidencia, administrativo de la presidencia, de obras públicas, de educación, el servicio nacional de salud, entre otros, estarán coordinando los encuentros con las comunidades. Dijo que en aquellas provincias de mayor tamaño el acercamiento será dividiendo en municipios o en circunscripciones, conjuntamente con los funcionarios del gobierno local, los sectores de la sociedad civil en todos los órdenes, juntas de vecinos, asociaciones de desarrollo, gobernaciones y encargados provinciales y municipales. Abinader dijo que es muy posible que un modelo como este que no se había realizado en el país por la filosofía de este gobierno se pueda continuar porque siempre hay obras que se requieren en las provincias. Muy bonito en el sentir filosófico de las palabras, pero es un gato encerrado del presidente Luis Abinader para ordenarle a sus ministros con los recursos del Estado que se vayan a los pueblos, que se vayan a los campos, que se vayan a los garajes a hacer campaña proselitista en procura de la reelección de un grupo de gente que llegó al solio presidencial a hacer nada y a hacer lo peor que lo que lo hizo el partido de la liberación dominicana PLD. Y es que los dominicanos seguimos teniendo una mala suerte increíble. Y digo mala suerte porque los políticos que llegan al palacio le cogen un gusto a la silla y un gusto al poder y en ese gusto se ponen ciegos, se ponen sordos, se ponen mudo y nuestro pueblo cada día languidece más y la vaca sagrada del Estado se pone muy famélica y se pone tan flaquita porque se reparten el botín. Los políticos los amantes y las amantes de los políticos, los maricones y las lesbianas que rodean a los políticos y los lambones que son los especialistas en este conteo en busca de poder. Para nadie es un secreto que el grupo que rodea al presidente Luis Abinader es un grupo de empresarios, muchos de ellos agiotistas que no le importa si el pueblo pasa o no hambre. Lo de ellos es aumentar su cartera y llevar a sus familiares a posiciones. No importa, pero que ganen plata. Y si antes criticábamos las botellas del PLD en este gobierno las botellas se han triplicado y peor aún algunas oficinas del gobierno no emiten la página de transparencia y si la tienen están inhabilitadas porque no les interesa que el pueblo sepa lo que ellos están haciendo. Es un gobierno de familia, un gobierno de empresarios y sobre todo es un gobiernito este de Luis Abinader que lo que persigue es alzarse con el santo y la limosca. Que no le quepa duda a nadie que esto no será más que un paño con pasta en el cual vivirán vendiendo sueños, vendiendo sueños y vendiendo sueños. Utopías para gastar dinero y gastar gasolina en lo que se hace la campaña proselitista de reelección a un hombre que sigue siendo una tallota que no ha dado pies con bola. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario amigos. Dios con todos. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Es periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer. Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.